Bueno pues, hola a todos, mi nombre es SuperRainbowDashZ y este es el capítulo número 10, ya 10, de Super Mario, no de Super Mario, no, de Mario Luigi Superstar Saga. Bueno, nos quedemos en este lugar que pareció, no, una universidad que a mi me pareció más linda de una casa de terror, pero bueno, aquí la decidí, hay que seguirle continuando, ya que se supone que aquí está Cacleta y su esbirro, así que vamos a detenerlo y a recuperar la estrella judía, ¿eh? ¡Qué pesado! ¡Ah! ¡Uy, corran! ¿Quién? ¿Ah? ¿Qué está pasando? Hay muchas personas corriendo. Ah, uno se cayó. ¿Pero qué rayos pasó? Ah, caray, Mario y Luigi hablan por medio de brincos, caray, bueno. La música de este lugar me da un poquito de miedo, está un poquito inquietante. Ah, mira, aquí está uno lastimado. Cacleta y su esbirro entraron a la Academia Caja por la fuerza y han convertido a los doctores de la Academia en monstruos. ¡Oh, no! ¿Cómo es? ¿No? ¿Ya se convirtió en monstruo también? ¡Qué torrio! ¿Qué? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Ah, caray, me equivoqué de botón! ¡Qué menso! Vamos a matar a ese enemigo. ¿Qué antes era un doctor? Ahora se convirtió en un monstruo. ¡Pobre! ¡Lo matamos! A mí, Luigi aumentó de nivel. El poder también tiene que incrementarse, a ver. Pobre, lo tuvimos que matar. Fue ese lugar de terror aquí. ¡Mira, caray! Esta zona me recuerda un poco a Mario Galaxy. En el espacio, que es este rayos. ¿Y esta puerta? No puede entrar, está cerrada. Aquí hay unos espejos. Este es el mapa. ¿Qué no puede subir? Ah, sí, se me olvidó que tengo que hacer eso. Un hongo. Y jarabe. Para todos. Ahí están. Una judía. Ahora ya no salen bajo tierra, ahora salen en los bloques. ¿Y esto? De aquí se lo circuló. Ah. ¿Eso es su única función? Ok. Aquí hay otro. A ver, ¿qué y esto? ¿Para qué es? Ah, ya. La electricidad se quitó. Solo era eso. ¿Esto lo dejo en X o en círculo? Ah, la dejo así, en X. ¿Qué sabe para qué servir? Ahora sí ya podemos pasar por acá. Oh, no. Más enemigos. Hay más ahora. Ah, está. Ahora ya sé cómo brincar. Ay, 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 ay. ¿Y este qué? Debo atacar a este. Este señor de los yoyos. ¿Cómo se llama? Hermano yoyo. Ah. Oye, no. Yo quería golpear al hermano yoyo. Ay, Dios. Sus ataques me recuerdan un poco a un enemigo de Metal Slug que también atacaba con ríos en forma de anillo. Necesito curarme, Mario. Cúrate. No sé por qué no has curado. Ahora ataca al hermano yoyo. ¿Qué va a hacer? Ah, caray. Se acercó demasiado a este. Ni tuvo que brincar. Ahora sí. Lo voy a golpear con el martillo. Martillo. Toma. Ahora sí, ya se murió. A este también con martillo. Ay. Brinker. Este con salto. Y con martillo. Ahora sí, llegó su fin. Uy, no hay otros. ¿Aquí no hay nada? Se ve raro. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese? ¿Quién está? ¿En la fotografía? ¿Quién es? Se me hace alguien conocido ese. Ah. ¿Qué pasó? Otro. Ah, esta vez son dos. Ya no está el hermano yoyo. Ay. ¿Qué pasó? ¿Ahora por qué? ¿Ya no puedo brincar? Antes sí podía. Ahora ya no puedo. ¿Por qué? Ya muérete. Ah, si se acerca demasiado. No tengo que brincar. Ya supe cómo. Es el patrón de los enemigos. Ah, ya muérete. Y aumentó de nivel. El tam-dun también. ¿Por qué no ha mintado mucho? ¿Qué digamos? Ahí está. Ah, pero se me hace muy pronto para guardar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese enemigo locurro. Es que es de Mario. Es de Dr. Mario. ¿Qué es el aquí? Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, rayos. Me mordió el virus. Ah, Karen. No sé en qué momento va a atacar. ¿Qué? ¿Me lo mataron? Híjole, híjole, híjole. No espero que lo mataran tan rápido. Y Mario está débil también. No sé si curarme. No, sí, debo curarme. Por si acaso, debo curar a Mario con un fruto. Espérate. ¿Se me hace un super champiñón o...? Ah, mejor los champiñones. Mario necesita más que yo. Cúrate, Mario. Pero, ¿por qué me quieren atacar a mí nomás? Ah, ¿y qué pasó? Acá se los golpeó. Cada vez que los golpeó, cambian de color. ¿Qué pasó? Acá se mataron solos. ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien me puede explicar explicar qué acaba de suceder? ¿Por qué se murieron de la nada? Ahí está. Ahora sí ya lo pisé. ¡Y tú muérete! Listo. ¿Qué es esto? Hay algo raro ahí. La verdad no sé por qué los agarro. Sí. No sé para qué me servirán. A lo mejor ya los ignora unos aquí y al lado. ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? A ver. Bloques duo. Golpea de tu color y se mueven del lado al otro. Aunque estos son prototipos así que no obtendrán monedas. ¿A esos ya los había visto? ¿Ya los había visto antes? Oh, aquí se fabrican esos cubos. Esos bloques. Interesante. Bueno, a ver. ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? Ah, estos son bloques. Oh, miren nomás. Pero esos son los bloques de todas las aventuras de Mario. Bloques que aparecieron en el primer Super Mario Bros. Los objetos sujados en el Reino Champiñón son famosos. Este es de Super Mario World. Bloques que aparecieron en Super Mario World, obviamente. Al golpear este bloque y brillante sentirás un suave toque. Este es de Mario 64. Bloques que aparecieron en Super Mario 64. En breve tendrás nuevas funciones y reducción y evasión. Y este no sé de qué es. De Paper Mario. Engaña por su frágil apariencia solo para expertos. Y aquí no hay nada, falta uno. Bueno, ya. Referencia a todos los juegos de Mario. ¿Qué es esto? ¿Y eso bloque con un número que es? Bloque de rally. De rally. De rally. Si golpeas juntos estos bloques en movimiento rotarán. Aunque estos son prototipos así que no tendrán monedas. Ok, vamos a probarlo. Ah, o sea, funciona como una especie de ping pong. Oh, y cada vez que lo golpeas se hace más rápido. Oh, dale. ¿Y aquí qué es este bloquesote? Bloques aleatorios. Si los golpeas, el que lleva el color conseguirán monedas. Aunque estos son prototipos así que no tendrán monedas. A ver. Oh, sí, de veras es muy random. Es tan interesante, ¿no? Nada más. Ok. Ok, fue bonito volver a mis viejos recuerdos de Mario Bros. A ver si vamos a enfrentarlas al enemigo. ¡Golpéalo! ¡Golpéalo! Ah, justo el tiempo. Tengo... Ah, el de las velas o no sé qué seas tú. Ahí está. ¡Toma! ¡Muerde! No, se mueren los dos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se mueren solos? No sé, pero voy a golpear a este con un martillo. Vámonos. Espérate. Ah, ya había algo escrito aquí. A ver. Puerta del Sol. Laboratorios de bloques. Ah, Puerta del Sol. Puerta del Sol. ¿Qué es eso? ¿Otro enemigo me lo enfrento o no me lo enfrento? Ah, este me lo enfrento. Si lo piensan muy bien, esos enemigos que nos estamos enfrentando son los doctores. Son personas inocentes que fueron convertidos en monstruos. Eso es algo muy turbio. Y además la música de este lugar sí da un poquito de miedo. Parece una casa embrujada. ¡Oye! ¡Aaah! ¡No me agarraron a Luigi! No, no. ¡Ay, amigo! ¡Ay, no, 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 no. ¡Otra vez! ¡Ah! Ya lo descubrí. Ya lo descubrí. ¡Ay, no manches! Por andar pensando en el descubrimiento. Si hago que estos enemigos, los virus, tengan el mismo color, todos se van a morir al mismo tiempo. Ya lo descubrí, se me hace raro porque se murieron de la nada Pero ya lo descubrí Y tu botella de ¿Quién sabe que seas? Ya muérete ¿Qué es esto? Vamos arriba, a ver, ¿qué es esto? La música se da un poco de miedo Aquí está, esto sí funciona, ¿no? Vamos, vamos, vamos Consiga monedas, consiga monedas, consiga monedas Mario, consiga monedas Ahí está, fue Conseguimos lo suficientes Ay, no quería hacer eso Quería conseguir más Iptens Ah, ya consigo un cacahuate ¿Qué pasa? Ah, aquí está Ay, no quería golpearlo otra vez Ahora sí, vámonos Debo buscar para este enemigo Otro virus, esto está loco Debo matarlo Muerte Consigo un champi filtro Debo explorar más, ¿qué hay más? ¿Qué es esto? Ay Laboratorio de electricidad Puerta del sol Por lo que veo está cerrado ¿Aquí qué? ¿Se abre? No No, no Está cerrado, no se puede abrir Ay, Dios Habrá muchos estorbos aquí Ay Ay, menso Me equivoqué de botón ¿Qué es usted? ¿Qué acaba de hacer este? Ay, por lo que no me fijas Ya me se va a morir Mi Mario Júrate Mario Vamos a hacer el especial Ay, solo golpea uno nomás Qué triste Qué fue lo que hizo este señor Yo-Yo Me confundo de botones Otra vez lo voy a intentar Ahí está, ahora sí Ahora sí me salió bien el ataque Oh no, también lo hiciste ¿Qué harán? Listo, ahora yo voy a hacerlo ¿Qué pasó? Me falló No he golpeado a este Muerte, tú también ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me atacó a Mario? Ay Ay, me equivoqué de botón Ah, ahora sí ¿Qué está haciendo este? Uh, soy avanzado Ahora sí Ya Por fin Ya me salió Golpea el martillo Con este Martillo Con el martillo Ahí está Ahí está Ay, no manchen Me equivoco de botón Ahora sí Ay, no rayos No se funciona No Otra vez ¿Qué le servirá Haciendo ese ataque Que ese poder Lo recuperará Recuperar la vida? ¿Quién sabe? Lo he inventado El nido Otra vez Esta vez la vida Ah, me hubiera salido Cuatro Pero bueno Está bien eso ¿Quién es el de la foto? Este ¿Quién es? Se me hace alguien conocido Código de la puerta del sol ¿Y esos qué? ¿Y esos ceros? Rojo y azul ¿Qué? ¿Quién sabe? Ay, ay, ay ¿Qué son estas estratos? ¿Qué son estas estuatas? Ah, cambian de color Si los golpeo Ah, ya entendí Creo No sé A ver Código de puerta del sol Están así Ahora están así No soy buena con la memoria En esto Dos rojos Esto se me va a complicar Dos rojos Creo que aquí estaban azules Y ya De eso ya nada más me acuerdo Se van a reiniciar ¿No? Si hago eso Dos rojos Un rojo en medio Y un azul Sí Se reinicio Auxilios Necesito memoria Ah Espérate 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 ¿Qué es? Otro intento A ver Estoy Sé que esto está rojo Estos están azules Sí ya Sí ya No, no, no Espérate Creo que esto también está rojo ¿No? Este debe ser azul Ay Ah, tengo que golpearlo Obligatoriamente en el frente ¿No? Estos dos Son rojos Sí ¿Seguro? No sé No estoy seguro Este está rojo Este está azul Creo Estos son rojos ¿Verdad? Ah, sí Le atiné Y desaparecieron Todas las estatuas ¿Qué pasó aquí? Es el rollo del sol Ya se abrió al fin La puerta Por fin No me los quiero enfrentar Todavía, ¿no? No Ay, Dios Hay muchos de aquí Debo matarlos Oh, no La zona ha cambiado Uy Tengo que hacer que Todos sean amarillos No, Mario No, Luigi Aguanta, por favor No puede ser No puede ser Uy, 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 uy Son demasiado Pero necesito que Mario y Luigi Están al 100 Ahí, ahí Recupera un video Porque me salgo Luigi, tú también Y un jarabe Para Luigi Listo Ahora sí Vámonos A enfrentar A esos virus Ahora sí Písalo, písalo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, ahí azul Virus azul Virus amarillo Volpe el virus amarillo Se hará rojo No, o no Azul Ándale Mónase Perfecto Adiós Ahora sí Vamos a guardar la partida Por fin No sé si dejarlo hasta aquí Lo vamos a seguir Aquí Aquí Ahí está Consigue muchas monedas Luigi No, se me fue Ah no, sigue funcionando Eso le debo tener más cuidado Ya se está haciendo más rápido No Ándale Ay Consigamos muchas monedas Luigi Mario Luigi Mario Luigi Mario Luigi Mario No, puede ser Otra vez Ah, ya no funciona Vámonos ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Un puzzle? Se ve complicado ¿Aquí hay algo extraño? Ay Ahí está Al fin Uy no ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Aquí qué? Ay no alcanzo Algo Necesito algo para subir Aquí sí cabe a Mario chiquito ¿No? 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 Ahí está Ahí se cerró Encerró a Mario Luigi Libéralo Ay me encerré ¿Pero qué? ¿Pero qué pasó aquí? ¿Ya me encerré? Golpea los bloques que aparecen por la izquierda y derecha Con Mario y Luigi pulsando A y B Respectivamente Obtén 30 puntos En 30 En 25 segundos para seguir Ok 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 Un bonus que tengo que pasar a fuerza supongo Ah rayos Se me pasó el deluye Pasó muy rápido este Tiempo Híjole ¿Quieres volver a probar? Sí Ay Ok Esto se va a estar difícil Vamos Consíguenos 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 Todos Ay Faltan 10 Ah rayos Pasó Uno vuelen rápido Ay no Uno salen volando No ¿Pero por qué? Ay no Esto se va a estar difícil Vamos 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 A lo más pronto posible No se me ha pasado ninguno Ah ya no me ha pasado uno Pero lo voy a lograr Lo voy a lograr Lo voy a lograr Ahí está Perfecto Acabo de decirlo en el comentario Perfecto Ahora tengo que pasar por aquí Un champiñón Hola hermano Hola Luigi ¿Qué tengo que hacer aquí ahora? Yolo Ay rayos Ya sé que tengo que hacer aquí Tengo que hacer un yolo ahí Yolo Ahí está Lo logré Ya se abrió Ah ya sepa que era el barril Ahora si ya descubrí el puzzle Ay ¿Por qué te hiciste grande Mario G? Ok Yo Ahora si Wow Ah ya sé que son Son espejos Para poder desviar La luz del sol Ahora ya sé Para algo me servirá No Yo digo Y bueno Creo que ya fue todo por hoy Creo que la vamos a dejar hasta aquí No me Gracias por ver el video No te vayas sin suscribirte Y deja tu like Nos vemos Nos vemos No te vayas sin suscribirte 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 No te vayas sin suscribirte